Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El desempleo en Latinoamérica es una realidad por la cual nos toca pasar a todos, especialmente a los más jóvenes o personas que tienen poca experiencia en un campo en específico. Personalmente me ha tocado ver en LinkedIn jóvenes publicando su hoja de vida o portafolio y haciendo una pequeña descripción a la publicación en donde mencionan cómo son rechazados y muchas veces ni siquiera tomados en cuenta por diferentes empresas a las que postulan. Y es que hay carreras universitarias, técnicas o tecnológicas en donde es bien complicado encontrar un trabajo hoy en día debido a la cantidad tan masiva de profesionales que hay. Es por ello que las empresas no dan abasto a tantas personas y deben siempre escoger al mejor profesional y especialmente al que tenga más experiencia en el área. Eso hablando en términos generales, pero si nos vamos al campo del desarrollo de software y la industria TI en la que supuestamente hay trabajo para todos y el que conoce temas de programación va a encontrar salarios estratosféricos que le va a cambiar la calidad de vida que lleva. Eso es mentira gente, no crean todo lo que les dicen sus profesores o lo que ven en YouTube. Claro que en el campo de la programación informática siempre hay vacantes, pero esas vacantes también necesitan unas habilidades y conocimientos que si bien tú las puedes tener, también hay decenas de personas que las pueden desarrollar. Pero espérate, no teme a chicopales, yo te voy a compartir técnicas para que los reclutadores se fijen en ti y de tantas entrevistas que hagas puedas pasar una. O eso es lo que yo hago. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Hablemos primero de esos desempleados que tienen una hoja de vida o portafolio impresionante, pero que al momento de realizar una prueba técnica se les olvida hasta de su nombre. Y eso es algo que me ha pasado, me he topado con pruebas técnicas tan difíciles que ni siquiera hago el intento porque sé que no las puedo realizar. Y ese es otro problema que muchas veces cometemos y es que aplicamos a puestos de trabajo en donde a nivel de conocimientos pues no nos ajustamos muy bien. Si yo soy desarrollador Java, ¿por qué voy a aplicar a puestos de trabajo que solicitan Python, Go, Ruby y en fin? Obviamente eso no se debe hacer y es el principal error que muchos en un inicio cometemos y es aplicar a cualquier vacante que encontramos o que nos ofrecen. Otro consejo que te doy es que si tú consideras que los conocimientos que tienes no son aún los suficientes, es mejor que te sigas preparando y especialmente desarrolles tu lógica de programación porque en muchas pruebas técnicas siempre aparecen problemas de algoritmia. La estrategia al momento de aplicar a un puesto de trabajo como programador y en cualquier profesión es saberse vender. ¿Cómo así? O sea que los reclutadores o la empresa observe tu hoja de vida o portafolio y vean mucho valor y potencial en ti. Y eso es lo que a muchos programadores les falta. Tienen unos portafolios desactualizados, hojas de vida como si se tratara de un trabajo del colegio y en fin. Hay personas muy talentosas que aunque saben programar muy bien, no han sido contactados por muchas empresas a pesar de que aplican. Así que esfuérzate construyendo una hoja de vida muy buena en donde expliques tus habilidades, tus conocimientos, tu formación y experiencia si es que la tienes. Ahora bien, tengo una hoja de vida asombrosa. Tengo un nivel en programación bastante bueno, pero en la entrevista me preguntaron de patrones de diseño, ¿Qué son los principios SOLID? ¿Qué es una metodología? ¿Qué es herencia? ¿Qué es polimorfismo? ¿Qué es normalización de una base de datos? Y en fin. No sabemos conceptos teóricos sobre programación. Estamos aplicando servicios web REST y cuando nos preguntan ¿qué es eso? No tenemos ni idea. Trabajamos un montón de tiempo con Angular, Spring, Django y en fin. Y cuando nos preguntan ¿cómo funcionan esos frameworks? Solo respondemos que son eso, frameworks. Ni siquiera muchas veces nos damos cuenta de las versiones de lenguajes de programación que usamos. No se preocupen, eso es un error de principiantes y solo es uno de los tantos que vamos a cometer. Pero recuerden que el que no pide, no come. El que espera que el Espíritu Santo le ponga el trabajo de sus sueños frente a sus ojos, pues no va a trabajar nunca. Y el que quiera ir a trabajar al exterior sin saber inglés y sin ni siquiera tener experiencia como programador en su propio país, está peor que los demás. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.